¿Qué pasa con el cambio climático? Me llamo Javiera Muñoz, voy del Colegio Mozart en Primero Medivá. Bueno, el cambio climático son las distintas alteraciones que está teniendo el planeta, pero por culpa de la contaminación, que ya no hay ninguna estación definida, ya que hay mucha contaminación global. Las estaciones se están corriendo y ya no están las cuatro estaciones como otoño, invierno, verano. Ahora es solamente invierno, verano. Ahora prácticamente deberíamos estar con mucho sol y ahora está ayer. Hubieron granizo, lluvia como muy fuerte. Ya no utilizo las bolsas plásticas, ya solamente utilizo esas bolsas reutilizables que son prácticamente de género. Tampoco, no tengo todo el rato, por ejemplo, cuando me lavo los dientes, corto el agua cuando lo estoy utilizando, el cepillo, tampoco dejo el agua corriendo en la ducha, regularizo todo lo que tiene que ver con el agua, como para no agotar ese recurso, ayudar a que se agote ese recurso. Hola, me llamo Catalina Parrelles del Colegio Mozart del Primero Medio A. Es producido por nosotros y es, por ejemplo, como los cambios de temperatura que han ocurrido en estos últimos tiempos, que ya no hay estaciones como definidas, así como primavera, verano, que ahora solo hay invierno y verano, entonces son producidos porque se ha ido como rompiendo la capa de ozono y eso ha producido que cambien mucho las temperaturas en el planeta. Ya no ocupo bolsas reutilizables, ahorro en el agua, hago deportes y eso. Me llamo Katherine Díaz, voy en el Colegio Mozart y soy el primero medio abajo. El cambio climático son las distintas alteraciones que tiene el clima y son las que son producidas por nosotros, porque nosotras las estamos contaminando. Ando en bicicleta, no dejo corriendo mucho el agua cuando me lavo los dientes o cuando me ducho, trato de reciclar, separar lo plástico, lo de cartón y todo eso.